La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 46.12 Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia Y en Jeremías 23.29 ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? La reflexión de hoy se titula La dureza de corazón Un preso recibía cada año este devocional de La Buena Semilla Pero nunca leía ni siquiera una página Sencillamente lo guardaba junto con sus demás libros en su celda Debido a unos hechos graves que había cometido Fue aislado con prohibición total de visitas Comunicación con otros presos Y solo se le autorizó a tener un libro El cual pidió a su familia Su madre le envió un calendario de La Buena Semilla Y al recibirlo inmediatamente se dio cuenta De que se trataba de aquel pequeño libro Que había despreciado durante mucho tiempo Sabía que en él había pasajes de la palabra de Dios Por primera vez lo leyó con detenimiento Dios es paciente con el hombre y se compadece de él El hombre es indiferente a Dios Pero él no se enoja Sino que trabaja en su corazón Por más duro que sea A veces durante muchos años Su bendita palabra Al igual que un martillo Dará todos los golpes que sean necesarios Hasta quebrantar el duro corazón Amigo oyente No espere llegar a situaciones extremas Para rendir su vida a Cristo Crea en él Recibale hoy mismo como su salvador Él dio su vida en la cruz por usted Y durante mucho tiempo estuvo esperándole Su sangre preciosa que derramó Le limpia de todo pecado Como dice 1 Juan 1.7 Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Hebreos 4.7 Por tu dureza Y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo Ira Para el día de la ira Y de la revelación del justo Juicio de Dios Dice en Romanos 2.5 La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos Con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal Y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar De esta hermosa reflexión Dios le bendiga Y recuerde compartir Compartir